¿Y yo qué estoy haciendo aquí si tú ya no eres para mí? ¿Por qué estoy en tu portal? ¿Por qué si no te puedo hablar? ¿Por qué tu amor hoy vengo a mendigar? ¿Por qué mi ser no deja de llorar? ¿Y yo qué estoy haciendo aquí si tú ya no eres para mí? ¿Qué estoy haciendo aquí mirando tu jardín? Si hay otro junto a ti haciéndote reír Hablándote de amor junto a ese ventanal Mientras yo estoy aquí mordiendo mi dolor Y allí en tu lindo jardín No están la rosa ni el clavel No están la malva ni el jazmín Que yo sembrara para ti Payaso del dolor De piel hazme reír Es todo lo que hoy Ha quedado de mí Y junto a tu portal Solo a un linchera soy Paloma sin nidal Mendigo de tu amor Y yo ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? Si tú Ya no eres para mí Ya no eres para mí Mi amor ¡Juta! ¡Ah! ¡otsume! Ich ya no eres ¡Juta! ¡Franqueja! La verdad De la Te Te Gracias.